La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa. Y productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en... Cocineritos. Con los auspicios de... Huevos frescos, yemita, siempre salen bien. Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Chiste corto, chiste corto, chiste corto. Va al primero. Va al primero. Así que tu padre manda en casa, ¿eh? Sí, pero nadie le hace caso. Che, ¿cuál es el profesor al alumno? ¿Cuáles son las tres palabras más utilizadas por un estudiante? Y el chico le dice, no lo sé. Muy bien, contestado, aprobado. ¡Pregunta, pregunta! De pequeños, ¿qué pasó? Frase famosa. Dicho. ¿Al que madruga? Dios la ayuda. No, todo el día tiene sueño. Hoy cocinamos unos roscos de hojaldre con crema. Y el saludo por sí, ¿no? Cocinamos roscos de hojaldre con crema. Vamos a usar realmente crema de leche. Vamos a usar azúcar impalpable. Vamos a usar esencia de vainilla. Aceite y masa semi-hojaldrada. Eduardo, es masa hojaldrada. Ahí muero, ahí muero. 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 Morí. Muere, muere. Bueno, y yo traje el juego. ¿Cómo se llama el juego hoy? En casa del herrero, cuchillo de mano. Bueno, hoy habemos, señor, ¿qué cosa? A ver, ¿qué ve, qué ve, qué ve? Ante que nada, ¿qué ve? Veo un champiñón. Un champiñón. Con un perejil. Ya, ¿y qué puede ser eso? Un champiñón al perejil. O sea, ve una comida. Un perejil al champiñón. Ve una comida, ¿verdad? Sí, pero... ¿Qué tipo de comida es? Le doy pistas. Una entrada. Puede ser. ¿Un plato principal? No. 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 Le voy a decir que no es una comida típica, ni folclórica, ni mucho menos, pero muy acostumbrada. Especialmente en los vernizaje, en los tetatete, en los que sé yo, y en los no sé cuánto. O sea, por ejemplo, en algún reunión chuchi, ahí está presente. Porque es una comida... Bocaditos. Cate. Bocaditos. Ajá, va por ahí, va por ahí. Pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No diga el nombre. No lo diga. Mini tartitas. Mini sanguí. Bueno, no sé. No lo diga, no lo diga. Pero si no sé, ¿qué día sí sí no sé? Ya, pero es una comida caté, elegante, fina, chuchi. Chuchi. Para quedar bien. Para algún vernizaje. Para morcha. Por ejemplo, para morcha. Muy bien, vamos a vernos un corte pequeño, un cortecito pequeño y ya regresamos. Bueno. Corto, chiste corto, chiste corto. ¿Qué le dijo un gusano a otro gusano? Gusano. No, le dijo, voy a dar vuelta la manzana. ¡Ja, ja, ja! Señor, señor conductor. Sí. ¿Hasta dónde llega el colectivo? Hasta el paragolpes. ¡Ja, ja, ja! Otro, 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 otro. Otro, 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 otro. ¿Me da una habitación con baño, señor? Muy bien, señor. Le damos la habitación, pero el baño se lo da a usted. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, basta, porque este es el bloque del chanchito! ¡Este es el bloque del chanchi! ¡Hola, porquito! ¡Ja, ja, ja! Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers En fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia Los productos Ochi son aptos para celíacos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Para todos los momentos de tu vida Nos preocupamos de tu salud, sí señor, a través de productos de primera calidad Pero también nos preocupamos de que tengas un buen pasar en la vida Y para eso los consejitos, que no debemos comer Ya dijimos ya cosas grasosas, demasiadas frituras No hay que abusar porque eso nos trae consecuencias en el futuro También hay que ver qué tipo de alimentos comemos Cuando vamos al supermercado, miremos la fecha de vencimiento de los alimentos Sí, muy importante A veces podemos comer un antivento que ya está pasado y está contaminado Es muy importante ver, por ejemplo, una lata que no esté inflada Que no esté oxidada Las conservas deben estar impecables Las latas deben estar limpias Si está oxidada o está hinchada Quiere decir que ya está descompuesta Entonces, vigilemos los alimentos que vamos a consumir Voy a dar un tip en el tema de la cocina Sería cocinar Sí Por ejemplo, si compra un huevo Que no sea yemita, por ejemplo Claro Y le viene podrido Sí ¿Y qué hace usted? Hace una, por decirte, una torta que lleva huevo Ah Tirás el huevo directamente de la reparación Podrido, tenés que tirar toda la reparación Para eso, tenés que tratar siempre de romperlo en un bowl aparte Así es O comprar yemita Y también es muy importante el color de los alimentos Si usted ve que la carne tiene un tono negruzco o verdoso Es porque está pasada También el olfato nos anuncia Cuando los alimentos están descompuestos Tienen mal olor Señora, vigile lo que compre Vigile lo que come Porque es su salud Ese es el consejo de hoy Muy bien, Chanchi Permiso, tu canasta voy a correr otra vez Aquí Voy a ponerla aquí Y voy a traer acá Mi bowl Crema de leche Y azúcar impalpable Tengo acá una batidora Lo que voy a hacer es Montar mi crema de leche O sea, hacer que se duplique El volumen A ver Ahí Perfecto Ponemos la crema de leche Ahí Y empezamos a batir ¿Va a ser la crema de Chanchi? Algo así Si es Chanchi Tiene que ser crema de leche y azúcar Ajá Entonces vamos a ir montando esta crema Hasta que espesa un poquito Voy a traer mi esencia que dejé por acá Le voy a agregar mi esencia de vainilla Y seguimos batiendo otra vez ¿Le puedo botar un chiste corto mientras tanto? Cuente, 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 sí Mozo, mozo, mozo Y viene el mozo corriendo ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? ¡Qué escándalo! ¡Hay un pelo en la sopa! ¡Y no es mío! Oh, Dios hermoso Démelo por favor Lo guardaremos por si alguien viene a reclamarlo Ahora le vamos agregando el azúcar impalpable A ver Ahí Y vamos a ir armando una crema Un hombre va al médico Doctor, mi familia me cree loco ¿Pero por qué? Porque me gustan las salchichas No entiendo, dice el médico A mí también me gustan Así Pues tendría que ver mi colección ¡Tengo millones! Vamos a tener un corte Yo me quedo batiendo hasta acá Hasta que tenga la textura que tenga que tener Vamos a un corte y ya regresamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo de rico tío? Unos roscos de ojalde con crema, Lolito ¡Ah, qué bueno! Mirá, tengo masa Edward Lo bueno que tiene Edward es que tiene separadores Mirá, a tener en cuenta siempre Trae dos separadores Y trae dos masas ¿Sí? Yo voy a usar una de estas masas A ver, vamos a dejar con el separador la otra Para que no se seque ni nada Vamos quitando Esta masa es rectangular ¿Sí? Masa hojaldrada rectangular ¡Ché, Lolo! ¿Vos no sabés si estás cortos? Sí, sí ¿Sabés? A ver, contanos uno Y va un señor al médico Le dice Doctor Siento hormigueo en mis pies Bueno Póngase intesticida Muy bien Bueno, mirá Voy a cortar con un cortante Circular Redondo Trato de cortar siempre par Porque esto va a ir uno arriba de otro Como un alfajol ¿Podríamos decir que es como un bollo? ¿Como un bollo? Sí, algo así Si no te compras los bollo vos, nina Yo siempre los compro Encachado y cangacho ¿Viste? O sea, siempre te tendré a cortar par ¿Sí? Entonces cortamos pares Con cuatro ya está bien Simplemente voy a hacer para mostrar Porque yo ya tengo ya Uno que hice antes Fue falta de tiempo Cortamos el centro Con otro cortante Ahí Sacamos este Quedan como unos aritos Cortamos el centro Y esto va a mi aceite Que está caliente Creo ya Freímos Esto lo que vamos a hacer es freír Voy a cortar más Porque tengo tiempo Hasta que mi aceite se calienta Ahí, mirá Tenemos entonces Cuatro Vamos a cortar dos más Uno Ahí Y dos ¡Che! ¡Estás viendo un programa árabe! ¿Sabes si te es corto? Sí ¿Sabes? ¿Sabes si te es corto? Así ¿Ah, sí? Sí Y esto va a ir a mi aceite Ahí está Yo lo que enfoqué es acá Esto que tengo acá es un Es un molde ¿Quién es? Es un recipiente Al cual le puse papel absorbente Arrugado ¡Gregorio! ¡Pasá! ¡Vení, Gregorio! ¡Vení! ¡Pasá! ¡Pasá! ¿Vos sabías eso, Parry? Ahí nomás quedate Parry ¿Qué? ¿Vos sabías que para absorber Para sacarle el exceso de grasa A una fritura, por ejemplo El papel absorbente arrugado Absorbe mejor ¡Ah, sí! Porque la gente suele poner así láminas No arrugan nada Y eso lo que hace es No absorbe bien Como tiene que absorber Así que la manera correcta es esta Arrugar el papel Ponerlo en un recipiente Y ahí poner ¡Ah, mi amor! Ir sacándolo ¡Sí, Gregorio! Salí ahí que te van a avisar ¡Gregorio! ¡Gregorio! Mirá cómo se inflan Cómo van quedando Voy a esperar a que tome un poquito de color Y esto ya está La crema Yo la llevo en toda la heladera Y la puse en una manga Esto vamos a ir rellenando por el borde Y se van a ir armando Esta preparación A ver, vamos a dar un poquito la vuelta Esto Mirá ¡Ay, otra vela! ¿Quién es ahora? ¡No, no! Se tenía pelando más para que no sea paz ¡Oh! Ese es Casimiro ¡Casimiro! ¿Quién es? ¡Entrar! ¿Quién es Casimiro? Bueno, entras nomás Entras, entras Y ponte al lado, Gregorio Cuidado con la pluma Ya Sentate Pero quédense tranquilos ahí, eh No molesten ¡Qué desorden! Entonces, este me falta uno más ¡Sapos, pollos! ¡Frankentine! ¡Podés creer, nene! ¡Podés creer! Hacemos la vuelta y queda listo, 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 listo Tenemos entonces esto Vamos a ir armando Con la crema que tengo ahí Parrisito ¿Qué? ¿Qué huevos utilizamos en el programa Y recomendamos a los niños A los que ven el programa Que utilicen? Los famosos Los famosos ¡Tayemi! ¿Tayemi? ¡Tamille! ¿Tamille? ¿No será yemita? Pregunto Exactamente, yemita Huevos yemita Por supuesto Porque siempre salen bien Muy bien Tengo la manga a mí En relleno De crema Y lo que voy a hacer Es ir poniendo En los bordes Vamos a ver un corte Y yo me quedo armando ¿Dónde estás? Ya ¡Gregorio! ¡Sentate ahí! Realmente espectacular Mirá, lo decoré con un poquito de azúcar impalpable Es increíble Así que Así quedan los Fácil Tan sencillo Puede ser unos bollos Nada más que Unos bollos Unos bollos Nada más que la crema No sería crema pastelera Es una crema más Bueno, te leo Además con esa masa de edad Y una adivinidad Rico, rico, rico Roscos de hojaldes con crema Te leo los ingredientes 100 gramos de azúcar impalpable copalsa Esencia de vainilla copalsa Cantidad necesaria Aceite de girasol Cantidad necesaria para freír sería Claro 250 centímetros cúbicos de crema de leche Y dos masas de hojaldre Edward O sea, un paquete porque ya trae dos masas sería Pero una verdadera delicia es esto ¿Viste? Y tan fácil Fácil, fácil, fácil Bueno, vamos al juego Vamos al juego Tanta forma de hacer ingredientes Diferente de queso Diferente de queso Con huevos de codornil Sí Con jamoncito Con tosito Con lo que quieras Con tomate, aceitunas Jugar con los ingredientes que te gustan ¿Verdad? Estaba ya increíble ¡Maravilloso! Muy bien Bueno, y con esto nos despedimos chicos Espero que... ¿Qué? ¿En serio? Sí ¡No! Nos sacan del aire, Parry Nos sacan, nos echan Chao chicos Espero que les haya gustado La receta De mejores lugares me han echado Adiós Chao, chao La revista Cocina Rica Todos los días en tu mesa Y productos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Presentaron Cocineritos Con los auspicios de Huevos frescos Yemita Siempre salen bien Productos Edward Las cosas más ricas hechas Con amor Copalsa Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Fue una revisación de Alicante 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 Gracias.